hotel de la capital tengo entendido pero pueden andar privados de vídeo una pareja o sea que eran dos una pareja dos personas que estaban teniendo un encuentro sentimental romántico muy íntimo pero donde se vieron pónganlo pueden poner la foto una foto no hay vídeo no hay vídeo no hay vídeo no no hay ya está bien eso es un hotel ok por favor de cuadrito y cuadrito para que youtube no me joda mucho ok entonces en ese hotel estaba en esa esa pareja en la piscina en la piscina románticamente entonces pasa que quienes son la gente estaban en el agua dice todo batiendo el agua entonces una persona que es uno de los que llevan vida que llevan estos cartones que son peores que los niños del circo tienen una cámara de seguridad que eso carta al instante entonces con el tipo de chavito ya que qué accidente captó a la pareja en el acto sexual íntimamente lo grabó lo subió a las redes sociales y se viralizó eso eso pasó en el real continental de nuevo de nuevo de nuevo real intercontinental orai santo domingo ahí ahí donde va jose luís yo no yo no llevo ese nivel se lo han dado todo jose luís eh lo han dado todo 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 una membresía tiene entonces el hotel mandó en esto un aviso importante diciendo que en el día de hoy nuestra piscina no estará disponible ya que estaremos aplicando procedimientos sanitarios jajajaja 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 y de limpieza van a matar a los niños que vayan ahí soy un niño jajajaja asesino matando a esos niños y de limpieza desde anoche se encuentra vacía a partir de mañana 11 de agosto estará nuevamente habilitada en el día de hoy nadie podrá entrar a la piscina pero quiénes eran no se sabe no se sabe quién era ah como que no se sabe no 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 se saben ahora mi pregunta es quien lo hizo mal los que estaban en la piscina el que grabó o el que grabó el que grabó el que grabó ese daña momento falaz eh mal amigo envidioso ahora no se va a bañar a la piscina jajajaja jajajaja cojan ahí quédense en el cuarto arriba por el tigre eso puede ser demandable por esa pareja oye porque lo grabaron en actos sexuales no pasa nada que fue en algo público Jorge Luis en algo público que usted introdujo lo que nos repudía esa esa doña guro dios mía son famosos son famosos ellos no no se sabe quiénes son yo quisiera saber pero no se sabe dice la abuela no se sabe hasta yo quiero saber tú te atreveré en una piscina no es más eso depende del alcohol que uno tenga porque tú sabes que yo con dos cervezas mi chache no ve te voy a hacer una anécdota un tío mío no te vas a saber de mí no te vayas muy lejos de la anécdota de la de ayer oye de que una vez yo salí con una licra en un riso y he sido un mes se sintió ofendido pues yo soy turista en mi día yo soy aquí de Santo Domingo yo tengo una playa yo soy turista pues yo no vivo allá entonces yo acostumbro bañarme en licra tú entiendes sin franel y sin nada porque yo soy turista tú entiendes claro señores llegamos el momento que nadie quiere le llamo el final pero cuando usted vaya a hacer sus cositas y sus cosas íntimas hágalo en una piscina aquí en San Francisco en Macoría hay muchísimos sitios que tienen piscina normal que esos tipos de hoteles ahí nadie graba a nadie a menos que sea usted mismo ¿te entiendes? ¿eh? o recuerde a menos que sea usted mismo pero en sitios privados vea José Luis tú que has ido mucho entonces en sitios privados y Newman también ay, ay, ay son van, van pero que aquí en San Francisco eso existe mucho las cabañas modernas perdón hoteles modernos así que Néstor Flow señores nos vemos mañana nos vemos hoy en el live en Oman TV y espera la canción del lápiz y el live del pueblo y el live del pueblo a las 7 evite ser grabado que es en su casa